La actriz reconoce que se precipitó en su acusación luego de que Rosemagaban y Asia Argento se erigieran en cabezas del movimiento Almohadilla Metó. La complicidad entre ambas se rompió cuando la primera acusó a la italiana de abusar del actor Jimmy Bennett cuando ésta aún era un menor de edad. Casi un mes después de su declaración de guerra, el ex protagonista de la serie Charm salió el pasado fin de semana a pedir disculpas a la hija del legendario Dario Argento. El 27 de agosto publiqué una declaración sobre Asia Argento, reza la carta de la actriz estadounidense que divulgaron varios sitios en línea. Ahora me doy cuenta de que contenía una serie de hechos que no eran correctos. El más grave fue que dije que los mensajes de texto con desnudos, no solicitados, que Asia recibió de Jimmy Bennett habían sido enviados desde que él tenía 12 años. Había malinterpretado los mensajes que intercambió Asia con mi pareja Reindaf, lo que dejaba claro que Jimmy había enviado mensajes inapropiados a Asia solo después de que se volvieran a encontrar, cuando ya tenía 17 años. Lamento profundamente no haber corregido mi error antes, y pido disculpas a Asia por no haberlo hecho. Después de que Rose hiciera la acusación en agosto, Asia Argento le dio 24 horas para que se retractara, pero las disculpas llegaron bastante más tarde de lo solicitado. Como deja ver Asia en su respuesta, aunque estoy agradecida con Rose Magallan por su completa disculpa después de sus infundadas acusaciones sobre mí, si ella lo hubiera publicado antes es posible que hubiese mantenido mi trabajo en apostrofe x factor Italia, y hubiera evitado las constantes acusaciones de pedofilia a las que he estado sujeta en la vida real y en línea, escribió la actriz. Más tarde añadió otro tweet, ahora, sigue, vive tu vida y deja de lastimar a otras personas, ¿quieres, Rose? Ayer Asia Argento fue invitada al programa italiano Non el Arena, en el que reiteró que nunca tuvo contacto sexual con Bennett, quien hace unas semanas también asistió como invitado al show, donde fue ridiculizado por su presentador Massimo Gilletti. Bennett recibió una compensación económica, 380 mil dólares, del chef Anthony Bourdain, fallecida pareja de la italiana, para aparentemente mantener oculto el incidente, según reconoció la propia actriz.